Vamos a estar ahí con ustedes. Es muy importante que ustedes estén acá para resguardar sus vidas. Y sabemos que no es fácil siempre dejar las casas que uno tiene allá. Nada vale poner en riesgo la vida de la familia. Y entonces es muy importante que todas las familias que se encuentran en situaciones de riesgo, en donde Conred les pide que evacúen, que efectivamente vengan a este tipo de albergues. Nosotros ahorita estábamos hablando ya con los diputados, con la gobernadora y el alcalde, alrededor de pensar en mecanismos mediante los cuales podamos empezar a buscar una solución para evitar que ustedes regresen a poner sus vidas y las vidas de sus familias en riesgo ahí en el Papur.